¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en nuestra sección de fichajes del Inazuma Eleven Go Chronostones y es el turno de Archer. Este jugador, por motivos personales, va dedicado solamente a Waco Black, así que un saludito para él. Y dicho esto, vamos a empezar a recoger los objetos que necesitamos para fichar a Archer y luego a los jugadores necesarios en sus fichatrones de origen. En primer lugar, vamos a necesitar la revista Manoseada, que se encuentra en la ciudad de Inazuma del presente, en el campo de la Ribera, en la cadena inicial, contra Protocolo Omega 3.0. Así que ya sabéis, partidos contra ellos, Protocolo Omega 3.0, hasta que nos den el objeto Revista Manoseada. Y dicho esto, vamos a por el siguiente requisito, el tema Consejo de Belleza. Este tema nos lo dan en la era Sengoku, en la zona de los campos de arroz. Por lo tanto, nos trasladamos hasta allí. Una vez hemos llegado, vamos a llegar a la zona andando, desde el Templo de Jizo. Y hay que cruzar una pequeña pasarela que hay cerca ahí de la salida. Bien. La chica que hay aquí al fondo es quien nos dará el tema Consejos de Belleza. Como siempre, recordaros que los personajes que nos dan los temas, una vez hemos hablado con ellos, ya no vuelven a aparecer. Así que si alguno de los personajes que vamos a mostrar en este vídeo nos aparecen, es porque ya habéis conseguido previamente el tema. Y dicho esto, vamos a por el siguiente requisito. Es el tema Lugar Secreto, que está en la playa del Arrullo, en Okinawa. Este chico de aquí es quien nos lo da. Perfecto. Lugar Secreto. Pues ya está, ya tenemos otro requisito más cumplido. Ahora necesitamos el tema Peinado Tonganés. Y como no, pues está en la República de Tongana. Más concretamente, en el campo de fútbol. Así que vamos para allá. Y quien nos da el tema Peinado Tonganés es esta chica de aquí abajo. Hablamos con ella. Y ya tenemos el tema conseguido. Siguiente cosa que necesitamos es el Ámbar Antiguo. Esto lo conseguimos en el Cretácico, en las Pachangas contra Volumen a Tope. En primer lugar, nos vamos hasta la Era de los Dinosaurios. Y una vez aquí, nos trasladamos al Valle de las Bestias. Venga, vamos a seguir este caminito. Y será, bueno, pues llegando desde esa zona del Valle de las Bestias, la tercera Pachanga. Son los Volumen a Tope. Pachangas contra ellos, como comentaba. Hasta que nos den el objeto Ámbar Antiguo. Pues bien, ya tenemos todos los objetos necesarios para fichar a Archer. Vamos ahora a por el jugador que necesitamos. Se trata de Rolo. Y también está aquí, en la época de los Dinosaurios. En el fichatrón de los Dinos Divinos, que está en el acantilado. Yo me he trasladado hasta el hogar de Sor. Y de aquí vamos a cruzar el puentecito, formado por este tronco de árbol. Y ya estamos ahí al lado de los Dinos Divinos. Pues aquí vamos a encontrar a Rolo. Bueno, Rolo, se escribe Rolo. Yo lo producio Rolo, no sé si es correcto. A ver, venga. Ahí lo tenemos. Nos pedía Ámbar Antiguo, el tema Lugar Secreto, el tema Peinado Tonganés. Perfecto, cumplimos todos sus requisitos. Por lo tanto, no hay ningún problema en que se una a nuestro grupo. Y con él, pues ya cumplimos todos los requisitos necesarios para fichar a Archer. Archer se encuentra en la ciudad de Inazuma del pasado, en el Instituto Raimon. En el fichatrón que hay justo antes de entrar a la caseta del club. Pues venga, en primer lugar, vamos al pasado, salimos. Y desde aquí, que estamos en la entrada del Instituto Raimon, nos vamos a la zona oeste. Oeste, por este caminito. Y como decía, justo delante de la entrada del club de fútbol, tenemos la comunidad Leyendas del Raimon, en la que pertenece Archer. Vamos a buscarlo. Ahí está, nos pedía Revista Manoseada, tema Consejo de Belleza y Jugador Rolo. Pues nada, cumplimos todas sus peticiones. Por lo tanto, no hay ningún problema en que se una a nosotros. Y como siempre hacemos llegados a este punto, vamos a echar un vistazo a la ficha del jugador. Salimos del fichatrón y entramos en nuestro menú. A ver, menú, jugadores. Vamos al final. Y ahí tenemos a Archer Hawkins. Un chico con un pasado misterioso. Lo llaman Archie el Coces. Pues bien, hasta aquí el fichaje. Como comentaba al principio, por motivos personales, este fichaje solamente va dedicado a Waco Black. Así que un saludito para él. Y eso sí, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!